Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Transportistas de carga señalan a navieras de generar crisis de contenedores a nivel mundial. Buscan disminuir altos precios de materia prima de pan, estableciendo alianzas con cooperativas agrícolas. Recientemente se venció el plazo para que partidos y alianzas políticas presentaran candidatos que conformaran las juntas receptoras de votos para las próximas elecciones. Se espera que entre el 10 y el 14 de octubre se realicen los nombramientos oficiales. Miembros de la Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados afirman que alrededor de un 38 por ciento se han vacunado contra el COVID-19 y esperan cerrar el año con un 60 por ciento. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!